Las waifus están a punto de acabar con los youtubers de carne y hueso. El mundo está a punto de cambiar, y hoy te lo voy a demostrar. Mayor Z2 ¿Qué tal queridos kouhais? Bienvenidos una vez más aquí a Mayor Z2, vuestro canal de manga, anime y cultura japonesa en español. Soy Mayor Z, vuestro senpai, y hoy os traigo un vídeo muy especial ¿Por qué? Porque hoy es el día, hoy es el momento en el que os voy a hacer despertar a muchos en el mundo del manga y el anime. Porque está muy bien eso de hablar de los animes de la temporada o dedicarme a hacer reviews de esta temática, pero eso es muy 2015. El caso es que si te gusta el anime, el manga, los videojuegos japos, pero no sabes que es un vtuber, estás desfasado y te estás perdiendo la que se está liando. Pero no pasa nada, porque por eso estoy aquí hoy. Abortemos la pregunta, ¿qué es un vtuber? Te comento, vtuber o vtuber es sencillamente virtual youtuber, youtuber virtual. Hablamos con esto de gente que no se muestra a sí misma, sino que realiza contenidos detrás de un avatar 2D o 3D. La historia de los vtuber se remonta a por lo menos 2011. De 2011 a 2015 empezaban a surgir los primeros casos, pero en 2016 el asunto pegó un auténtico petardazo porque salió la que se convertiría en la mayor vtuber conocida hasta el momento, Kizuna Ai. A las alturas de 2020, los canales de esta chica virtual suman unos 5 millones de suscriptores y aunque esto no parezca tampoco tan masivo en comparación con algunos casos en inglés o en español, tenemos que contar con que no hay tanta gente que hable japonés de forma nativa en el mundo. Entonces, realmente es un canal gigantesco para estándares japoneses y lo mejor es que ha abierto muchísimo mercado. No solo ha servido de ejemplo para muchos otros de los que hablaremos más tarde, sino que Kizuna Ai ha aprovechado su propio tirón para meterse en la música. Puede que muchos no lo sepáis, pero básicamente este personaje se ha posicionado como una auténtica competencia de Hatsune Miku y de Vocaloid en general. Sí, el famoso sintetizador de voces virtuales. La diferencia, por supuesto, es que esta voz nueva, la de Kizuna Ai, sí es una voz humana real. Puede que pasara por laboratorio, pero no es un sintetizador. Ahora bien, esa planta que expone de cara al público no deja de ser un avatar igual que el de Hatsune Miku. Kizuna se ha puesto a cantar y a sacar canciones, pero también ha estado presente en verdaderos conciertos, semejantes a los de Hatsune con esas tecnologías de supuestos hologramas. Flipante. Me acuerdo de que empecé a seguir sus pasos desde mi primer viaje a Japón, así que la descubrí poco después de que arrancase con todo esto. Pero es que no es la única, hay otras también con mucho público. Por ejemplo, Kaguya Luna, Mirai Akari, Fubuki, y estas son solo la punta del iceberg. Esto es un jodido pozo de moe y ero kawaii que te absorbe la vida. Y eso está bien. Hay muchos más personajes de los que te puedas imaginar, haciendo todo tipo de contenido posible. Gameplays, ASMR, in real life, karaoke, música original, shows en vivo y porno. Sí, totalmente real. De hecho, de esta parte ya hemos empezado a hablar en el canal con el asunto de Project Melody. Link abajo, en la descripción. Pero vaya, que con esto te das cuenta de que existe una demanda inmensa y totalmente postmoderna de contenido de waifus. Es el fanservicio propio del anime, pero con un toque más humano o directo y unos formatos que arrasan en el día a día de la red. Algunas se abren algún canal o hacen contenidos para China. El apartado es fascinante e inmenso. Hay vtubers más amateur o puede haberlas con todo un conjunto de animadores, editores de vídeo y productores detrás. Vamos, la movida de captación de movimientos me parece bestial. Es como si hiciesen trampas porque sacan una periodicidad que supera la de cualquier anime. A ver, os comento. Esto consiste, esencialmente, en que te mole un personaje y no te tengas que estar esperando meses a una nueva temporada del anime. Olvídate de eso porque todos los días o casi todos los días tienes nuevo vídeo o directo de ese personaje que te mola. Joder. Y sí, existen también vtubers masculinos, aunque son minoría. Y no me extraña porque, ¿cómo compites contra un par de tetas aunque sean 2D? La verdad es que están súper monas con estos diseños. Y hay un muy buen, pero que muy buen, waifu material. No es luego de extrañar que estas tías reciban buenas donaciones. Y os digo lo siguiente, cada día que pasa lo tengo más claro. Debería de hacerme un avatar femenino y abrirme un Patreon. Estoy desaprovechando un enorme potencial. Los vídeos, la puesta en escena de idols y de cantantes virtuales. Imaginaos todo esto, la cantidad de trabajo que está proporcionando a una generación entera de Seijus y a toda clase de animadores y peña que trabaja como apoyo. Es todo un nuevo submercado del anime y por ello tenía que presentároslo bien. Es que como tal, tienen merchandising de todo tipo, no hay límites. Incluso se están aliando entre ellas como si fueran franquicias y de hecho algunas sí trabajan bajo la misma marca. De esto hablaremos en el canal más adelante, pero os puedo adelantar que ya hay hasta cartas coleccionables de bastantes de ellas. Bienvenidos al VTubergel. De aquí ya no se sale, ¿vale? O sea, no intentéis forzar la cuestión, no intentéis resistiros, ya es solo caída libre. Y vaya, quizás sea el momento de volverme dibujo animado y de ponerme tetas. Es renovarse o morir. Pero bueno, de momento intentaré sobrevivir así una temporada. Metedle un buen pedazo de like al vídeo y dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Decidme si tenéis un VTuber favorito y ya sabéis que me tenéis en redes sociales. Me tenéis en Twitter, me tenéis en Facebook y me tenéis en Instagram. Míralde ahí, qué flow. Podéis estar orgullosos de vuestro senpai. Aunque ese japo de atrás no piense lo mismo. Tiene cara de dudar de mis intenciones. Y hace bien. Pienso volver a Japón por cuarta vez y quitarles todas las waifus. Un saludo gente, un abrazo y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii! ¡Ja!